La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no he descrito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows, el barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la cronía Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si lloré cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Si me bailas, me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito Solo es que la suma Te quedas pequeña en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente tu otra vida De tu agua, bebé Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero No quiero que me des otro beso No me besas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estoy cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me besas, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si se movería en Dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das, baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Así lo puedo amarrar y ya te lo entero Pero necesito drogas, una cosa que tú me das Estar lejos de ti en el infierno, estoy cerca de ti en mi casa Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me salas, ¿por dónde vas? ¿por dónde vas? No me salas, no me salas, no me salas, no me salas Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella fuma, es diablita chiquita pero picosa Canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te mudas muy bien, muy bien Y se internó en la lava de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Quiero a su mamá, sabes de mamá No caben pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos maribanes En mi cuarto, en la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Coquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Dice, fíjate, loca, luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que, mi bebé, me merece llorar Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam es el remix Yam, el yam, el yam, el yam, el yam, el yam La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y el bebé que fue, me busqué muy tragadito Ya sé buscando un melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows, el barquín y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Pero me di que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Yo tal vez te fue, lo pesqué muy tragadito Yo sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Lo pesqué muy tragadito Yo sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si lloré cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas A dónde vas A dónde vas A dónde vas Si me bailas me lo da todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la Suma Te quedas pequeña en la luna Aunque estés lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Quedártelo entero Yo quiero que me atrovese Tú me besas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que lleves Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar Por fumar y bailar como sé Que se movería en Dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Quedártelo entero Yo necesito drogas Tú me besas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tú cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que lleves Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas Pa' dónde vas No, 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 no Desafuénate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que es lo que, mi bebé, en el merced Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma El diablito es chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y se internó en la hora de Chanel Estamos mil grados par en que Está buena y de caca bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Quiero su mamá, sabes de mamá No caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En mi cuarto la azotea, vila en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un poqui de Taiwan Como poqui de Taiwan Como poqui de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera Mamá, mami, mamá Y se fóñate, lo calmo, empapate De mi cuerpo, mojate Usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé Neme, se llora Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de día, Juli P, y el Young es el remix Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Y yo necesito otro beso. No, 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 no. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre. Gracias por ver el video. ¿A dónde vas? Y yo necesito? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no Les abranete, loca luego empapate De mi cuerpo moja, ¿ustedes saben? que es lo que mi bebé en el merced las estrellas en el techo y hasta el ar se fue pero sabes tú que esta noche estás pa' mí entrepate encima de mí manda ruby paso por ti quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer no se lo he olvidado como la pasamos fuimos a la disco y los dos bailamos pegados como perros pegados besos y un par de tragos se quedó a mi lado y dijo que un enamorado ella fuma, ella fuma es diablita chiquita pero picosa ella canta cuando el pantalón me lo rosa ella lo encanta, se ve en su cara lujosa tiene novia y no se comporta me dice tranqui que la relación está rota este cuerpo chocan y chocan se junta en la boca, lo lega en la orca quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer ayer, ayer y te mudas muy bien, muy bien ese infierno el dolor de chanel estamos mil grados parengue esta buena y de caca bonita le pone música y solita se excita pa' la fiesta nunca se limita un par de amigas completa la cuadrilla pero tu mamá, sabes de mamá nunca ven pa' acá llégate hasta atrás nos vamos tú y yo de un viaje fugaz interestelar comerte toda filmaremos los dos marihuana en mi cuarto la azotea ella en mi cama nena creo que te llamo esta mañana que no se apague la llama en el AMG escuchando redas y cristal quemando veneno que me trae volando ma' besito a la Barbie pa' que baile pegado ojitos chinitos como Pukki de Taiwán como Pukki de Taiwán como Pukki de Taiwán esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' desafonete, loca luego empapate de mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate que lo que mi bebe no me sale las estrellas en el techo y hasta el arce fue ojeeh quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer hoy es noche de estar soltera le gusta el perreo y bailarte cerca hoy es el día, el día, el día es el remix ¡Gracias! 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 Tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me, pero yo te coge Barranquilla me da yo Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuándo te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas A dónde vas Me van pa' acá A dónde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, como decirte Tú eres el exponente infinito, la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que tu otra vida, de tu agua bebí Con hacerte de mí Lo mejor que tengo, es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón, y a domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, y darte lo entera Yo quiero que me atrovese, tú no vas a que tú me das Estás lejos de ti del infierno, tan cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llevas Y ahora cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se moverían Dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tengo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das, baila a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar, y darte lo entera Yo necesito drogas Y si tú me esperas, yo necesitoード besar Amén. 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 Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma Y se fánate, lo calmo en papate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el mismo ataque Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta el arse Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam, el yam es el remix ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Yes, es lo que pasa? Celebrate aotan La que te dijo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows El barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? Lo pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Tameiendo que ver, ya lo suponía Yo don't know where I'm going, 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 going When I know that I'm going, 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 going Yeah Yeah I'm fallin' apart, yeah I'm fallin' apart I'm fallin' apart, yeah Fallin', fallin', can't you hear me callin', callin' I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm offin' Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Mire tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si lloreo cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí La mujer que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me dejes otro beso No me beso que tú me das Estar lejos de ti el infierno No, tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llevas Y ya, ya, ya cuando te vas Es que te amo Tengo Si llores, ¿cuándo te vas? Yo me voy contigo a matar No me salas, ¿por dónde vas? ¿A dónde vas? Desafuénate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate ¿Qué es lo que? Mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se impugnó el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Nunca ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz y te restelar Comerte toda Firmaremos los dos marivano En mi cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamo Vente esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma' Dice, fíjate, loca, luego empapate De mi cuerpo, mujer, tú se sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Hoy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, jolipe Y el yam es el remix Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past I don't need ya, I don't need ya, no In our past Yes, it is. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . Gracias.